qué tal amigos cómo están a todos mis amigos de todo sobre lucha les habla solo amigo el guapo de tapico tamaulipas méxico para allá para todos nuestros amigos de todo sobre lucha en especial para el administrador un fuerte abrazo a tu amigo el guapo nos veremos pronto por ahí de like en facebook y en instagram porfa seguiremos adelante saludos